Vamos a echarla en el cesto, que para eso está. Ahí está. ¿Y cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Siete años. ¿Siete años le gusta su profesión? Ser dominicano es lo máximo de la A a la Z. Tienen un tabaco que es de Pinar del Río. ¿En serio? San Pedro de Macorís, al este del país, aproximadamente a 1 hora y 30 minutos de Santo Domingo. Se encuentra ubicada en una de las provincias con más valor histórico y patrimonio arquitectónico de la República Dominicana. Es la dueña de los atardeceres más bellos de toda Quisqueya. Reconocida en el país por ser la ciudad de los peloteros y del deporte. En el béisbol fue donde por primera vez se jugó y ha sido la ciudad que más peloteros ha producido en República Dominicana. San Pedro es una de las ciudades más importantes y la cuarta más grande de República Dominicana. Su economía gira por lo general en torno a la agricultura. Esto debido a sus altas cantidades de caña de azúcar. Otros puntos importantes en su economía lo componen la industria de zonas francas, la ganadería y el turismo. Nuestro recorrido por San Pedro de Macorís comenzó en Amable. Pues muchos me dijeron, Elisa si vas a San Pedro debes probar los pasteles en hoja de Amable. Y pues aquí estamos. No hay nada mejor que comenzar un video con la barriga llena y el corazón contento. La primera parada que hicimos en San Pedro de Macorís fue en Amable. Aquí lo que venden es pasteles de hoja. Así que vamos a deleitarnos. Que no lo habíamos probado por cierto. Así que nada, vamos a disfrutar cuando lleguen los pasteles de hoja. Le hacemos una toma para que lo vean. Y seguimos el recorrido por San Pedro de Macorís. La chupa, ¿quién es? Aquí llegaron los pasteles. ¡Pincante! No, pegando, vamos. Este es de yucas. Este es de plumas, este es jugo de cereza y este es de chinola. Y estamos en el parque de San Pedro de Macorís. Y vamos a grabar el letrero que vimos en uno de los videos que reaccioné de mi amigo. La cámara lo vio así. Caballero, estoy sin voz. Estoy completamente sin voz. Pero no importa porque se está disfrutando el viaje. Se está disfrutando la experiencia. Se está disfrutando a la gente aquí en República Dominicana que nos ha dado la bienvenida. Y una acogida maravillosa. Miren el cartel de San Pedro de Macorís. ¡Wow! Y el parque. Vamos a hacer algo que deben hacer las personas. No botar basura. Vamos a echarla en el cesto que para eso está. Ahí está. Ahí vamos. Miren. Y ahora vamos a hacernos las fotos aquí en el letrero para las miniaturas. Estamos en el centro cultural Macorísano. Aquí tenemos la catedral de San Pedro Apóstol. Que ahora vamos a hacer unos tomos un poquito más cerca. Estos son los tres patrias de la patria. Sí. Meja. Ah, Meja. Duarte. Duarte y Sánchez. Sí. Y las palomas. Y las palomas. Rabotas. Ya, ya, ya. O está en allá. Decirle que las palomas de República Dominicana están muy bien alimentadas. Qué lindas las palomas. Y por acá tenemos la catedral de San Pedro Apóstol. Que vamos a ver si podemos entrar ahora. Vamos a ver desde cerquita. Dios mío y todas mis cosas. Dios mío y todas las palomas. 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 Y todas las palomas. La Sultana del Este, como también se le conoce, posee estilos arquitectónicos únicos, como la Catedral de San Pedro Apóstol, construida en 1903, considerada como un legado, una joya arquitectónica y riqueza cultural de la provincia. Y aquí está el Palacio Municipal. Miren qué bonito el Palacio Municipal. Seguimos aquí, por aquí. Sí. Ateneo Macorizano, fundado el 5 de junio de 1890. Buenas. Miren. Miren cómo hay computadoras. Mirad. Ok. La biblioteca. Hola. Buenas. Gracias. Qué bonita la biblioteca. Y veo también que hay como, sí, fotos. Sí. Y todo es de madera. Pero miren qué bien cuidado está todo. Y hay libros antiguos. Miren qué belleza. Hay que hablar bajito porque estamos en la biblioteca. Ustedes saben. Me encantan las mesas, las sillas. Y lo bien conservado que tienen todo porque, como se acuerda, todo es de madera. Aquí hay como un premio que le dieron a la fundación. Ahí está. Y las fotos son de escritores. Escritores. Escritores, sí. Ok. Y poetas. Y poetas también, claro. Qué bonito. Qué bonito está. Y la decoración también está muy bonita. Veo ahí como una... Unas cuadritas. Sí. Y aquí están los reconocimientos. Sí. Sí, todo eso se hace aquí también a la Feria del Libro. Ok. ¿Este la licuó? Sí. Muy importante. Por favor, no arrojar basura de comestibles dentro de nosotros. Muy importante. Y por acá están las normas. Normas para un buen uso. Aquí están. Aquí está la alcaldía. Hola, sí. Hola, saludos. Misión, 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 principio. Sí. Ahí está la alcaldía. San Pedro de Macorís. Por acá tenemos el parque. Mira qué linda la fuente. Ah, ¿estas son las oficinas? Ok. La Paloma de la Fuente. Sí. Está muy bonito, sí. Ajá, está el mural. Los padres de la patria. Recursos humanos. Y para acá están las oficinas. Ajá. Ahí vamos a subir. Ajá. Hola. Hola. Galería. San Pedro. Oh. En el principio. Sí. Hasta el final. Wow. 25. 25. Sí. Y este es el salón. De. De sesiones. Ah, está cerrado. Remodelación de la sala capitular. De la sala capitular. Ah, sí. Ahí está. Remodelación de la sala capitular. Proyecto financiado por la Unión Europea y el gobierno dominicano. Ahora está cerrado, pero bueno, pasamos por acá. Ahí está. Salón Francisco. Sí. 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 ¿Esto es como hacía, veinte? Sí. Sí. Ah, los vecinos. Sí. Sí. Ah, aquí está cerrado. Sí. De la alcaldía. De la alcaldía. Como hacía. Como hacía. Que hay cuando están las actividades grandes. Sí. Las hacen acá. Sí. Las grandes. Sí. Ah, está cerrado. Sí. Vamos a ver. Sí, es bastante grande. Sí, es bastante grande. Capacidad de acá, 300 pesos. Es una oficina. Oficinas. Y dos palomas. Jejeje. 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 Ah, ahí pasa con ella. Muy bonito que está. Es. Es. Aquí vamos a entrar al Centro Cultural Macorizano. Aquí vamos a entrar al Centro Cultural Macorizano. Pedro Mil. Pedro Mil. Pedro Mil. Pedro Mil. Hay un país sin el mundo. Pedro Mil. Sí. Pues es Don Raúl. Víctor Villegas. Sí. Víctor Villegas. Ok. Por acá tenemos. Ah, aquí está. Virgilio Villegas. Virgilio Villegas. Víctor Villegas. Víctor Villegas. Sí. Puede subir. Podemos subir. Podemos subir. Podemos. Sí. Ángel Arsene. Y. Misioneros alumnos. Felicidades. Miren por acá. Bienvenido a los tomantes. Artista. Oh, mira. Anacabona. Moscoso Pueyo de Sánchez. Oradora. Freddy. Freddy Prestor Castillo. Tarquino. Don Astor. Poeta. Y narrador. Por acá hay un salón. Ahí está. Quiterio. Berroa. Canelo. Rafael. Alfredo. Delin. Cuando las pinturas son pocas, pero tenemos este salón para... ¡Ay, está decorado también! ¡Oh, mira qué linda las pinturas! ¡Miren qué bonita! Y por acá tenemos otro cuadro ¡Miren este cuadro! ¡Guau! Tenemos acá los cubieres ¡Está bien! ¡Aprar de la leche! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Danos pagan perdón! ¡Dinos! 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 ¡Imagina! ¡Federito! ¡Dios vinimos! Dr. Antonio Salud, Benito, Procopio Mendoza, y Francisco Comarafadami, tiene un apellido muy largo. O sea, ella fue escritora, médico, maestra. Oh, mira que bien. Andrea Evallerina Rodríguez de San Pedro. Oh, Patrimonio de aquí, de San Pedro. Ok. Ah, que bien, muy bien. Y no podía faltar en San Pedro de Macorís la visita al río Iguamo. Miren por aquí. Que de hecho lo están reparando, ¿no? Lo están como restaurando. Sí, aquí están las escaleras. Ah, podemos ir hasta ahí, hasta ahí. Ah, hasta las esquinas. No, nosotros vamos. Aquí vamos hasta la punta. Qué bueno que nos estén reparando. Miren. Qué maravilla. Aquí estamos. Ahí hay una embarcación. No se distingue desde aquí. Quizás con el teléfono sí se pueda. Y esto es lo que están haciendo, ¿no? Eso que se ve allá. Es grande, ¿eh? Esto de aquí. Mmm. Ahí vamos a estar hablando. Sí. Aquí mismo se habla del japonés. Ah, qué bonito. Y ahí corre una brisa más rica. Chau, ¿no? ¡Lochen. 卵. Cosas que suceden en San Pedro de Macorís. Y que no habíamos visto hasta el momento. Supongo que en otros lugares de República Dominicana suceda, pero bueno, hasta el momento lo vimos por primera vez en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, Cigar, 1915. Mira. Hola. Ponchero Romero. ¿Están trabajando hoy? Sí. Sí. Están los tipos de... Sí, sí. Montero y Montero. Sí. Sí. Ah, mira, por aquí atrás está el nombre. Hola. 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 Soy chiquita. Hola. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es una sucursal, ok, perfecto. Este debe ser donde hay cultivo. Sí, esa está. Sí, en la parte norte. Qué bien. Este lo es, el norte de Río. Ah, Pinales del Río, sí. Ok. Ah, donde están las hojitas. Ah, ok, sí. Perfecto. Ahí está, Santiago, La Vega, Azua. Sí. ¿Qué es de Pinal? Sí. Uy, tienen un tabaco que es de Pinal del Río. ¿En serio? Sí. Sí. Estos los exportan desde Cuba. Sí. Ustedes los exportan desde Cuba. Sí. ¡Wow! Sí. ¿Saben si es de Viñales o de otra zona? No te puedo decir que sí, porque nosotros lo conseguimos a través de la Instituto del Tabaco. De la Instituto del Tabaco, claro. El Instituto del Tabaco, ellos tienen su comercio, entonces nosotros estamos afiliados a ellos. Sí, entonces yo. Ah, muy bien. Nosotros no fumamos, pero sí nos interesaba, ¿sabes? Porque nosotros a Viñales sí fuimos y nos explicaron todo el proceso del tabaco. Ahí en Viñales, en Pinal del Río. Sí. Y entonces nos sorprende que aquí tengan parte de nuestro país. Sí, sí. Hacemos la mezcla. La mezcla. Qué bueno. Ah, ellos también tienen allá. Sí. Muy bien. Ah, qué maravilla. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Vendiendo aquí... Para destacar sobre todo las estructuras de los edificios, miren, como se dan cuenta son edificios antiguos, a pesar de que se ven nuevecitos pintados y demás, son edificios antiguos. Y en Cuba lo que sucede es que igual hay edificios de 1900, de 1800, pero no se restauran, no se pintan y por eso se deterioran y se derrumban. A diferencia de los edificios acá en República Dominicana, que sí les dan el mantenimiento que llevan. Algo muy importante que destacar de República Dominicana. Este es el grupo de gomero de San Romero, el principal. El principal. El primero. La República Dominicana es el primer grupo de gomero de San Romero. Es este. ¿Y es de qué año? ¿De qué año? 1879. 1879. Ah, sí. Miren el primer carro de bomberos. Cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís, carro, escala, recibido en el año 1884. ¡Guau! 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 ¿Cuánto tiempo hay usted trabajando aquí? ¡Guau! 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 inicios. No le digo actualidad porque la actualidad está abajo, claro, sí, sí, sí. Ah, estos que están acá. Están así por las palomas, ¿eh? Sí, vamos a ver más cuantos. Tenemos que ir a hacer un logo con ellos. Las palomas por todas las áreas. No, está ahí. Miren la mesa, con las sillas. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Exactamente. 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 Esta es la segunda. La primera por evolución. Esta es la eléctrica, la primera, la segunda. Oye, la primera eléctrica. Mira esto. IBM, Guatemala. Marca. IBM, eso era lo último. Es el pro último. Sí, sí, que iban saliendo y lo corría. Y como hay fotos también de seguro de los que trabajaban. No, déjame decirte que el general José Borja Vardés fue presidente constitucional de la República y parte de los fundadores del Cuerpo de Bombero porque es el primero del país. Guau, sí. Y como se ha conservado esto. A pesar de los años se ha conservado bastante. Sí. Sí. Era otro día. Ah, sí. Sí. Es el primero. Sí. Los comandos. Fuerte, fuerte, fuerte. Es el primer. Es el primer. Es el primer. Sable de Manda, 1906. ¿Qué es eso? Déjame aclarar que... Esto que ven por acá son las palomas que cuando entran acaban aquí pero me está comentando la muchacha que hace dos días ellos estuvieron aquí limpiando pero bueno, las palomas vienen y acaban pero el museo está bastante conservadito a pesar de los años, porque es de 1879 bastante tiempo, bastantes años han transcurrido ya Las bodas ya ahí listas, sí y ahí es donde están los trajes y aquí fue donde le hicieron la foto a la muchacha que nos estuvo, muy buena persona, que nos estuvo guiando en este tour por el primer cuerpo de bomberos Estamos en el Jumbo de San Pedro de Macorís y miren, ser dominicano es lo máximo de la A a la Z Están haciendo como una rifa Miren, una rifa Ahí estamos Yo pensaba que esto era la salida Están vendiendo libros Están vendiendo libros Ah, una feria a Framboián, San Pedro de Amacorí. Aquí venden bikinis, ropa interior. Y ya ustedes saben, la parte de la gomelata. Esta es la entrada al Jumbo, ahí está Jumbo, bienvenidos. Hay que seguir, ya iba a coger por donde no era. Ahí está, bienvenido, la bandera. Bueno, estamos grabando los helados. ¿Cuál es el nombre? ¿Helados? A M J. Bueno, yo quiero una invitación y vamos a probar los helados. ¿La puede pasar? Está bonito. ¿Ya? Sí, tiene una J de... Sí, tiene una J de... Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tiene tu huequito? Sí. Y por acá viene. La máquina de estafa. 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 Ah, sí. Esa no la va a dejar. Esa no la va a dejar. No sé si es un cacuario. Y esta, esta se puede... Y esta se puede... La pusieron 2.25. Ah, sí, pero aquí sí salió. Ah, sí. Allá lo pusieron 2. Allá había dos entradas. Había que darle dos veces. Pero en esta... Pero en esta... Esto es... Esto es... Ay, cuánto quieras ir para... No, ninguno. No, ninguno. Y pues bueno, mi gente. Hasta aquí llega el video de hoy. Aprovecho para darle un agradecimiento inmenso a nuestra amiga Jenny Sublimación y a Adolfo que son nuestros padres dominicanos. Y también a Jonathan y a su pareja que nos estuvieron recibiendo e invitando a su heladería. Nos encantó la atención y sobre todo el helado. Fascinante. Y nada. Nos vemos en una próxima aventura por República Dominicana. Chao.